La drástica decisión de Paloma Cuevas en busca de un cambio de vida radical. Menudo giro. Paloma Cuevas ha pasado del silencio más absoluto a fichar por una conocida agencia de comunicación. Su ruptura con Enrique Ponce, 51 años, en 2020 sumió a Paloma Cuevas, 50 años, en una profunda tristeza. Mientras el torero bebía los vientos por Ana Soria, la empresaria se volcaba en su familia y el cuidado de sus dos hijas. Afortunadamente, en cuestión de corazón el tiempo todo lo cura, y Paloma rehacía su vida al lado de Luis Miguel, 52 años, romance que le habría empujado a tomar una decisión con respecto a su futuro más inmediato. Paloma Cuevas siempre ha sido una mujer muy discreta, de ahí que haya sorprendido su fichaje por la agencia de comunicación e Remedios Marketing, propiedad de Remedios Cervantes. Tal y como ha podido saber el español, la empresaria andaluza cuida al máximo todo lo que se publica sobre ella, más aún tras su separación de Enrique Ponce y la entrada en escena de Ana Soria. Esta situación personal límite le empujó a buscar un representante en la empresa de su amiga, quien también se ha convertido en un apoyo incondicional en los últimos años. Con más de 200.000 seguidores en Instagram, Paloma está volcada en su faceta como diseñadora de la mano de Rosa Clara. Atrás quedó esa imagen de mujer de y ahora ha sido capaz de recomponerse para alcanzar su mejor versión. Vicky Martín Berrocal, Toñi Moreno, Rocío Osorno y Nieves Álvarez ya han trabajado para Remedios Cervantes. Redes sociales, eventos, televisión. ¿Dónde se abrirá Camino Paloma? Paloma Cuevas afianza su relación con Luis Miguel. Aunque están intentando vivir su romance con la mayor naturalidad ajeno a los focos, Paloma Cuevas y Luis Miguel no pueden ocultar que están atravesando un gran momento desde que decidieran apostar por su amor hace más de seis meses. Lo suyo va viento en popa y prueba de ello es que la andaluza ya ha tenido la oportunidad de reencontrarse con la hija del cantante. Tal y como publicaba Semana en exclusiva, la pareja se reunió con Michelle Salas en Nueva York hace unos días, una velada en la que tuvieron la oportunidad de contarle a la joven sus planes más inmediatos, y quizás hablar de los planes de boda de la influencer. Paloma y Michelle ya habían tenido la oportunidad de conocerse hace años, pero esta era la primera vez que coincidían desde que la pareja ha decidido dar rienda suelta a sus sentimientos. Poco a poco van dejándose llevar y quién sabe si pronto nos sorprenderán con un posado juntos. Se merecen los dos ser muy felices, declaraba la diseñadora y amiga íntima de Paloma hace sólo unos días. ¡Gracias!